Estamos cumpliendo en efecto dos años del triunfo. Creo que el resultado es bueno, a pesar de los pesares. No quiero presumir, no me corresponde evaluar, pero en redes sociales hay un texto de una ciudadana que dice nos tocó el peor momento, necesitamos atravesando un mal momento con el mejor gobierno. Eso es lo que muchos piensan. Yo creo que el resultado es bueno. Las mismas encuestas de los medios, no las que nosotros mandamos hacer, porque ya eso se terminó. Nos están favoreciendo. Tenemos más aprobación que el porcentaje de votos que obtuvimos hace dos años. Más reconocimiento del pueblo. Y eso es lo más importante, el apoyo de los ciudadanos. Hoy, también después de informar, voy a agradecer que me estén referendando la confianza, millones de mexicanos. Y reiterar el compromiso de no traicionar al pueblo, de no fallarle al pueblo de México. Acerca del futuro, del provenir, creo que nos ve bien. Estoy optimista. Ayer lo comentaba. Siento que ya pasó lo peor, tanto por la pandemia como por la crisis económica. Que ya se ve que la pandemia está perdiendo fuerza. Hay datos, elementos para sostenerlo. Así lo han dado a conocer los médicos, los especialistas. Y en lo económico, lo mismo. Ya tocamos fondo. Les decía yo que el peor mes para la economía fue abril. Y espero que a partir de hoy, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el trimestre que sigue sea de recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!